Por tres días consecutivos, me paraba yo en la mañana a las 5 de la mañana y mi papá me bajaba una juguetera. Luego me pasaba al baño y me tenía que bañar y irme para el colegio a estudiar. Tenía nueve añitos, solito me fui, que me fui a pegar un reglazo porque me corté mal y la traté mal y me volé del colegio. Cuando me echaron del colegio, nunca toqué un computador, nunca toqué un computador. Hoy Javier es profesor de robótica, el mejor coach de Colombia, imagínense eso. Bienvenidos a Saquen una hojita. Hoy estamos con el profesor Javier Carrillo, quien nos va a contar parte de su historia y por qué llegó a ser docente. Javier, ¿cómo está Javier? Muy bien, muy bien, Mónica. Muchas gracias por la invitación. ¿Está nervioso? Un poquito. Porque el podcast se llama... Saquen una hojita, con la propia Mónica. Bueno, profesor Javier, yo conozco algo de su trayectoria, pero quiero que nos cuente, antes de hablar acerca de su trabajo como docente, ¿qué o quién era Javier Carrillo cuando estaba niño? ¿Dónde empezó su primaria? ¿Hizo kinder o no hizo kinder? Porque hubo, recuerdo, una época donde el kinder no existía. Existía a partir de primero primaria. Cuénteme su historia. Bueno, Javier Carrillo no hizo kinder. Yo arranqué mi primaria en el colegio Gaitán. Allá hice primero, segundo, tercero primaria. Perdí tercero primaria, entonces me fui a estudiar tercero primaria al colegio Antonio José Sucre. De Antonio José Sucre se portó muy mal Javier Carrillo y lo mandaron para el campo. ¿Para el campo? Duré en el campo con mi tía Clara. Mi tía Clara era profesora. Nacía en el campo, en la zona rural, en Chima, Santander. Una vereda que se llamaba La Piedra. Y allá estudié tercero, cuarto primaria. Dice allá, tercero y cuarto primaria en el campo, en la zona rural. Y terminé quinto primaria aquí en el colegio Antonio José Sucre. ¿Cuando empezó primero primaria fue en Bucaramanga? Sí, estábamos en Bucaramanga. ¿Con quién vivía? Vivía con mi papá, mi mamá y mis hermanos. Sí, soy el... voy en el medio, el menos, el medio. ¿Cómo era el ambiente en su casa? ¿Qué estrato eran? ¿Qué necesidades tenían? Bueno, nosotros siempre hemos venido, pues, somos de estrato bajo. Arrancamos, mi papá tenía una tiendita. Luego mis papás emprendieron en la parte de la comida. Entonces vendíamos comida en la calle. Y así comenzó, comenzamos a trabajar también apoyándole él. En mi bachillerato estudié en el colegio Aurelio Martínez Mutis. Y trabajaba, en la mañana estudiaba. Y en la tarde, pues, apoyaba a mi papá vendiendo empanadas, papas, arepas, una cosa y la otra. Y apoyamos la parte de vender comida con mi papá y mi mamá. ¿Y si crees que gracias a que vendían comida no aguantaban hambre? Exactamente, porque la que comía queso, ahora no tomaba comida. Cuando estudió su primaria, Javier, ¿qué profesor recuerda en sentido negativo y en sentido positivo? En sentido negativo. Me acuerdo mucho, una profesora de tercero que me fue a pegar un reglazo porque me corté mal. Y entonces yo le quité la mano y la traté mal y me volé del colegio. ¿Sí? Por ese motivo fue que me mandaron para el campo a estudiar. ¿Fue ese día? ¿Fue por esa situación? Esa actitud que tuve con mi profesora y esa situación. Entonces me mandaron poner mi tía Clara que estaba en el campo y yo, no. Ella es la profesora y entonces allá se encarga de él y yo me encargué de enviarme en allá. ¿Y por qué la profesora le iba a dar el reglazo? Porque resulta que yo no le hice caso porque teníamos que hacer una fila, estamos haciendo una fila comunista de bandera. Bueno, en esa época uno cuando llegaba al colegio lo primero que hacía era hacer fila, ¿no? Sí. Nos organizaban una fila, hacíamos una fila y si usted llegaba tarde o no hacía la fila, se salía de la fila algo, pues lo regañaban. Y ese día la profesora me iba a dar un reglazo en la mano por haberme portado mal. ¿Qué dijeron sus papás? No, mis papás se molestaron muchísimo y dijeron, pues listo, ya que no quiso estudiar acá, pues se va para el campo a trabajar, a coger café y a estudiar allá donde la tía Clara. ¿Y se molestaron con usted o con la profesora? Conmigo. La profesora, yo más que a de mí, pues peor todavía. Tercero primaria. Tercero primaria. ¿Cómo le fue en el campo? ¿Había estado en el campo antes? Sí, estaba muy pequeñito, bueno, estoy en el campo, pero iba a pasar vacaciones con mis tíos allá, pero ya estarme ya dos años allá, trabajando porque no veíamos, no había luz eléctrica, no había gas, tocaba ir a coger la leña para cocinar, tocaba ir a recoger café en una jornada en las mañanas, en las tardes, estudiábamos con mi tía. Y el camino para ir al colegio siempre era largo, nos tocaba a pie todo el tiempo, me tocaba llevar el almuerzo a los obreros. Y siempre fue bastante fuerte, bastante duro. También fue una experiencia, para mí también fue algo muy bonito, porque salir de una ciudad donde tiene una comodidad del transporte, del bus, ir a un sitio donde no hay nada de eso. Lo único que existe son las yeguas o mulas para poder transportar la carga y sacarla al pueblo. Y conocer solamente lo que antiguamente nos llamaba ir el domingo al pueblo, hacer mercado para toda la semana. Entonces, no tener una nevera, entonces decir, poner la carne a secar para poder guardar la carne por varios días de la semana, creo, que solamente se mercaba el domingo. Era algo bastante difícil, pero también fue una historia muy bonita, una historia muy bonita que me hice sentar cabeza un poquito. ¿Y qué aprendió de la tía Clara? De la tía Clara aprendí que era una, era una profe, para mí fue una profe porque ella era una profesora que no necesitaba toda la asignatura, ¿no? Una profe que sabía de matemáticas, de español, de todo, sabía. Ah, y ella era su profesora también. Era mi profesora, claro, ella era la profesora de la escuela rural. Ella en ese momento ya estaba pensionada, pero me acuerdo tanto que íbamos subiendo por el camino y ella iba cinco por tres, cuatro por ocho. Y yo, ta, ta, dígale, ahí, dísela. Y entonces, fue una historia muy bonita y aprendí muy bien las tablas de multiplicar con mi tía. ¿Qué encontró cuando vivió en el campo que le pareció novedoso, que usted decía, uy, esto se hace así? En el campo, por lo menos, por ejemplo, para planchar. Para planchar entonces uno existía unas planchas metálicas, que uno sacaba el carbón y las rellenaba, rellenaba de carbón y esperaba que se calentara para poder planchar. ¿Sí? Las velas no existían, pues a veces existían unas lámparas de querosene, entonces uno le echaba el querosene y lo que hacían es echarles querosene y encenderlas. Y a las siete de la noche nos estábamos acostando a dormir. ¿Sí? Porque no había energía eléctrica para... ¿En qué se distraía si era un niño? ¿En qué jugaba? Jugaba con los animales, había un amiguito con el cual pues jugábamos a tirar piedras, a corretear las gallinas, echarle de comer a los marranos, a jugar con los caballos. ¿Sí? Esa era la parte divertida de nosotros. O irnos para la finca, coger café y entonces cogíamos unas piedras y nos íbamos a una loma. Que era grandísimo y queríamos la piedra y la piedra empezaba a brincar y saltar y bajaba por esa loma por esos cafetales. Era divertido. Nunca pensábamos y así de punto, ahora que estamos, ya después de que yo me vine allá y pensábamos con mi amigo, que más o menos que jugábamos con él, decíamos que tal que esa piedra, venir a una persona por ahí, un campesino, y íbamos a matar a una persona sin querer querer. Bueno, en esa época, encontrar una finca, estaba la otra finca, estaba por lo menos a tres kilómetros, estaba la otra finca, entonces casi no encontramos personas ahí. ¿Y cuál fue la profesora, profesor, que lo marcó positivamente en su primaria? En mi primaria, bueno, yo tuve la profesora, una profesora que se llama Linda, que fue la profesora que me enseñó a leer y a escribir. Una persona que era muy cariñosa conmigo, fue en el barrio Gaitán, y con ella fue que aprendimos a leer y a escribir, entonces me encantaba la forma como yo nos trataba. Era como una mamá para nosotros allá. Y lo más bonito era que vivía, yo vivía casi que al frente del colegio, yo vivía como a media cuadra. Entonces me apasionaba y me encantaba mucho el colegio. ¿Y tenía alguna dificultad de aprendizaje, Javier? ¿Cómo que alguna cosa puntualmente se le dificultara en el colegio, en la primaria? En la primaria, pues se me dificultaron las tablas de multiplicar. Por eso fue el motivo que me mandaran en tercero, y con mi tía cogimos ese ritmo, en tercero aprenderme las tablas de multiplicar, y aprender muy bien a sumar, a multiplicar, dividir, restar, me decía ella. Bueno, aprendese las tablas de multiplicar, que con eso usted se va a defender después para sumar, restar, multiplicar, dividir, se va a defender. Entonces empezamos a trabajar ahí. ¿Y hoy qué piensa las tablas de multiplicar? ¿Es que aprenderlas de memoria o no? Sí y no, porque ahora, pues, dice uno, las tablas de multiplicar son sumas repetitivas, ¿no? Entonces hay técnicas para aprender uno a multiplicar más rápidamente, pero sí es una herramienta que le facilita a uno la vida para hacer, solucionar problemas, solucionar dificultades, números, sumas, restas, multiplicaciones, ¿sí? Para no dejarse tumbar. Para no dejarse tumbar. Sí. Para dar vueltas. Sí, para dar buenas vueltas. Uno dice que en los antiguos, en las tiendas, cuando usted va a comprar algo, siempre ellos hacen una resta, ¿no? En vez de hacer una suma, ellos hacen una resta, ¿no? Usted compró 1.500 y pagó con 10.5 mil, entonces tomé 500 para 2.000 y 3.000 para 5.000. Sí, 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 sí. Javier, cuando usted estaba en primaria, ¿recuerda algún momento en el que usted lloró? Cuando me mandaron para el campo y me despedí de mi mamá en el bus. Sí, o sea, cuando me echaron del colegio y eso fue definitivo, eso eran los dos, tres días, ya me estaban empacando en el bus. Me acuerdo tanto que el bus quedaba en el antiguo parque Centenario, cogieron el bus para contratación y ese bus lo dejábamos en Chima, Santander, entonces ahí me empacó mi mamá, solito me fui. Y allá los recibían, allá me recibían, allá yo tenía nueve añitos en esa época. ¿Y cuánto tiempo lloró? Mientras iba en el bus. ¿El recorrido del bus? El recorrido del bus pensando en que iba a estar solo, sin mi mamá allá. Solo, solo sin mi hermana. ¿Su mamá se enteró que usted lloró, no? ¿Cómo? Claro, cuando me los presenté en el bus. ¿Y de grande crecía su mamá de ese episodio puntualmente? No, pues casi no, pues para mí fue una experiencia muy bonita, porque en ese momento pues no hice duro que mi mamá me mande para allá, pero para mí fue una experiencia muy bonita y aprendí, yo le agradezco en este momento a mi mamá de haber hecho eso conmigo, y no, de pronto estaría pues en la calle sin estudiar. Cuando hace el bachillerato es en Bucaramanga, ¿no? En Bucaramanga. De sexto a undécimo hasta que se graduó, ¿fue en el mismo colegio? En el mismo colegio. ¿Cómo le fue un bachillerato? ¿Un bachillerato? Bueno, comencé sexto muy bien. Sexto, séptimo nos comenzamos muy bien porque, bueno, en esa época existía algo que llamaban las famosas habilitaciones, ¿no? Entonces llegaba a final de año y entonces tenía que habilitar la materia y tenía que presentar un examen y tenía que habilitar todo el año escolar, y tenía que presentar un examen y si pasaba ese año, pues a pasar ese examen, automáticamente podía aprobarlo. Entonces alcancé a habilitar yo en Biología, Sociales me daba bastante fuerte y habilité Sociales y Biología en sexto y en séptimo grado. Pero llegando a octavo, mal comportamiento, casi me echan del colegio. Porque resulta que en el colegio donde estudiábamos había unos árboles de almendras y con unos compañeros le dimos, vamos a darnos pepas de almendras. Almendrasos. Almendrasos. Entonces empezamos a tirarnos pepas de almendras y ya pues tenía un mal comportamiento, íbamos mal académicamente en octavo grado. Y entonces me baja, en ese entonces me baja la coordinadora, me baja a la coordinación y me dice que llame a su mamá porque lo vamos a entregar. Esa idea, teníamos que hacer una fila porque éramos como ocho compañeros que estábamos ahí. Y entonces me escondí un rato en el baño. Ahí no se dan cuenta, ya fueron y me buscaron. Y me llegaron a coordinación, llegó a mi mamá, mi mamá lloró, pidió una oportunidad más. Habló con mi director de grupo, me acuerdo mucho de ese profe que llamaba, se llama Raúl, era mi profesor de español, era de mi director de grupo. Y entonces Raúl intercedió por mí y me dijo, bueno, le vamos a dar una nueva oportunidad. Pero yo iba a dar una nueva oportunidad, entonces mi mamá me dijo, en la casa cuadramos. Ese cuadramos en la casa. Ese arreglamos ya sabía uno que era. Yo no quería llegar yo a la casa. Yo ya no quería llegar a la casa y entonces mi mamá llegué a la casa y me dieron, por tres días consecutivos, me paraba yo en la mañana a las cinco de la mañana y mi papá me daba una juguetera. ¿Sí? Luego me pasaba al baño y me tenía que bañar y irme para el colegio a estudiar. Entonces, y entonces empecé a pensar y ahí donde tomé como, yo creo que fue en 18 de la cabeza. Y dije, bueno, aprovecharé esta oportunidad. Me acuerdo tanto que mi director de grupo me dijo, Javier, estoy en una oportunidad más. Aprovechela, usted es muy inteligente. Y creo que esas palabras quedaron en mi cabeza y entonces dije, bueno, lo vamos a hacer. ¿Qué hacen los chicos que ocupan los primeros puestos o son buenos en matemáticas? ¿Ellos qué hacen de diferente a mí y por qué son de diferente a mí? Yo lo veo que son iguales. Entonces comencé a preguntarle, bueno, ¿usted cómo hace para aprender esos números, esos fraccionarios, esos que tenemos que resolver? Y empezaron a decirme, no, yo me siento acá de primero y le pongo mucha atención al profesor. Y lo que yo no entiendo, pregunto. Y eso fue clave para mí. Y dije, pues voy a hacer lo mismo. Y efectivamente empecé a trabajar. Empecé y saqué muy buenos resultados en matemáticas. Empezamos acá. Me iba muy mal en geografía. Entonces la profesora de geografía me dijo a mí que no sabíamos historia aparte y geografía aparte. Y geografía era hacer mapas. A mí no me gustaban las mapas. No me gustaba porque tocaba calcar, dibujar, pintar, echarle colores. Y me encantaba. Y tocaba llevar un álbum. Todos los niños llevaban un álbum así. El niño era como de tres calcantes. El otro era como de diez. Yo no hacía eso. Entonces la profesora me preguntó a mí por qué no me gustaba. Que me parecía muy difícil. Entonces ella empezó a contarme que ella viajaba mucho. Y entonces había una profesora que el año entrante en décimo grado iba a estudiar yo francés. Porque nosotros veíamos inglés y francés en 10 y 11. Y que la profesora iba a Dinamarca. Y que ella viajaba y conocía una cosa. Y luego iba a Francia. Entonces yo dije, oiga, tan chévere. Bueno, ella me dio una explicación de todo esto. Y empezó a hacer mapas. Y empezó a contarme la historia. Me gustó muchísimo la geografía. Comencé a cambiar toda esa parte. Y me convertí en muy buen estudiante. A partir de décimo grado, pues, ya estaba yo clases a mis mismos compañeros. Entonces yo hacía intercambios. Yo había menataría de español. Y yo les hago la de matemática, la de fisicoquímica, la de inglés. Yo les hacía intercambios. Me encantó mucho la profesora de francés. Porque la profesora de francés en vacaciones iba donde una hermana que tenía en Francia. Y nos traía fotografías de allá. Nos mostraba. En esa época no existía el celular. Si nos traía las fotos en físico. Y nos mostraba los álbumes. El álbum. El álbum. El álbum nos mostraba los álbumes de Francia. Y decía yo, espectacular. Entonces, Gemma Pérez Javier. Con sí, con sí. Entonces ya, la parte de 10 y 11 ya me cambió. Ya vi la actitud. Entonces yo dije, bueno, yo nada. De aquí en adelante yo ya no estudiaba en mi casa. Yo le cogí la práctica a un compañero que tenía esa habilidad de preguntar. Entonces yo estaba muy atento en un salón de clase. Y hacía las actividades en el aula de clase. Preguntaba lo que no entendía. Tuve un profesor de química espectacular que me encantaba la química. Tanto así que me motivó y yo quería estudiar ingeniería química. Era mi primera carrera. Usted era ingeniería química. Usted era ingeniería petróleo. Gracias a ese profesor de química. Porque lo hacía de una forma tan cómica que nos enseñaba. Me acuerdo que decía Juana de la O. Que era el oxígeno. ¡Ay, qué chévere! Le tenía nombres y entonces toda esa parte de mi vida, de la escuela y de poder yo también enseñar a otros compañeros. Me gustó la parte de enseñar. Pero quería estudiar una carrera como ingeniería de petróleo. Me gustaba la matemática. Se me facilitaba ya. Entonces yo tengo que estudiar una ingeniería de petróleo, algo así. Pero los recursos económicos en la casa no daban. Entonces mi papá me decía y mi mamá igual también. Dicía nosotros le damos estudio en bachillerato. Y aquí en adelante si ustedes quieren seguir estudiando pues ya les toca a ustedes. También quería estudiar medicina. Soy el médico de la casa, ¿no? ¿Por qué? Que soy el que los reviso, los reviso, los reviso, los exámenes. Le gusta ese tema. Me encanta el tema de estar teniendo. Javier, hubo entonces como un cambio de pensamiento en su vida que usted asumió solito. Digamos, pasar muchas cosas. Usted vio las consecuencias que en esa época era como lo que hoy conocemos como maltrato. Que también era maltrato, solo que antes los golpes eran como tan normales de padres a hijos. Usted asumió como un cambio en su vida. Usted dijo, ya tengo que cambiar esto. Así que me voy a poner a hacer esto. Que fue cuando le dijo a usted, a sus compañeros les preguntó por qué les iba bien exacto. ¿Qué piensa usted que en esa edad, que yo creo que usted tendría 15 o 16? Sí, más o menos. 15 o 16 años. Eso quiere decir que en esa edad, a la edad de 15 o 16, que estamos en la pubertad, digamos. Todavía no es la adolescencia, pero ya tenemos conciencia de nuestros actos. Puede haber un cambio de comportamiento como para que nosotros, los padres de familia, los profesores, digamos, este estudiante, esta estudiante, sí tiene salvación, sí puede mejorar. Claro. Sí, eso yo lo he vivido. Y por ejemplo, yo ahorita estoy trabajando con niños. Soy director del grupo de octavo, precisamente. Y uno mira a los niños que tengo y ahí se dicen los niños, profe, yo ya perdí el año ese. Dice, no. Le pierde el año si usted decide no hacer nada más por usted. Pero si usted decide ponerse las pilas y empezar a ser otra persona y empezar a cambiar su método de estudio, usted es capaz de ganar el año, es capaz de aprobar su asignatura, es capaz de hacer muchas cosas. Me he dado cuenta mucho todavía, por ejemplo, con la parte de los emisiones de robótica, con los cambios de los niños. De que hay niños, de que uno dice, niños que en el salón de clase no dan, pero cuando llegan a robótica y comienzan a investigar, a hacer cosas, a construir, yo digo, estos niños tienen talento. O sea, es que ellos mismos no se han dado cuenta del talento que tienen y de las cosas grandes que pueden llegar a hacer. Entonces, muchas veces hay, de pronto, también nos hace falta, y creo que también me pasó a mí, ¿no? Un profesor se me acercó a mí y me dijo, Javier, usted es muy inteligente. Y creo que esa palabra marcó para mí. Dije yo, oiga, entonces, yo no soy... Tan bruto. Tan bruto. Como uno lo pensaba. ¿Cierto? Porque muchas veces, de pronto, son las palabras que escuchamos, de pronto, en la casa, en la calle, en la familia, en los amigos. Usted no sirve, no sé qué, aquello o lo otro. Y a veces uno se cree eso. Pero gracias a este profe, digo, oye, no voy a hacer algo diferente. Y también fue mi actitud también, ¿no? Sí. Porque eso depende también mucho de uno. Si yo hubiera querido seguir siendo así, pues, ya hemos estado así, ¿sí? Yo me acuerdo tanto que en el colegio había, había estado la modalidad de taquigrafía. Sí. Yo aprendí taquigrafía. En mecanografía estaba también la modalidad de mecanografía, electrónica, la modalidad de música, flauta dulce, toqué flauta dulce. Y estaba la modalidad de sistemas de computadores. Pero eso era solamente para los chicos más pilosos del colegio, los que le iban mejor. Eran los únicos que podían ir a la sala de computadores. Entonces yo decía, ¿cuándo tocaré yo un computador de esos? Si mi comportamiento no era, ni mis resultados eran buenos. Entonces un año estuve en taquigrafía. Entonces haraban con mi libreta de taquigrafía y escribía cartas de amor en taquigrafía. Cuéntenle a la gente qué es taquigrafía y que nos comenten acá en el video si alguno de ustedes, de los que está viendo este video, vio taquigrafía en su colegio. ¿Qué era taquigrafía? Taquigrafía, pues era una forma diferente de escribir unos símbolos, ¿cierto? Que escribía. Y entonces esas eran las clases que había encontrado la profesora. Taquigrafía. Yo no cansé de ver taquigrafía, pero mis primas que eran un poco mayores, o sea, yo casi que veo taquigrafía. Taqui quiere decir movimiento. Resulta que la taquigrafía era un código en las rayas y en los círculos de unas figuras en donde en su todo, en raya con círculo significa tal cosa y así, era una forma secreta de comunicarse. Se lo enseñaban a uno en el colegio. A mí no alcanzaron a enseñarme esto, pero la taquigrafía se veía en el colegio y era chévere para hablarse con los compañeros. Hablarnos con los compañeros. Entonces, había unos dos grupos que nos entendían. Solamente los que veíamos taquigrafía los eran los que nos entendíamos y escribíamos cartas. Lo primero que aprendíamos a hacer era cartas de amor en taquigrafía. Entonces, le escribíamos cartas de amor en la chica de mecanografía, porque generalmente las niñas eran las que estaban en el grupo de mecanografía. Entonces, ustedes escribían las cartas en taquigrafía y las de mecanografía le escribían a la máquina. Pero entonces, la curiosidad de nosotros, nosotros los chicos, dijimos, oye, ¿por qué no nos vamos el 12 años entrante? Nos escribimos en mecanografía. Y entonces, nos hicimos cuatro amigos. Nos llamábamos el trío de los cuatro. Y nos hicimos cuatro hombres en un salón de treinta y pico de mujeres. Nosotros con mecanografía. Entonces, nos tomaban el pelo los demás compañeros porque íbamos las chicas de mecanografía porque andábamos con nuestra máquina de escribir y nos tapaban todo el teclado y nos tocaban. Como si fuese exclusivo de mujeres, ¿no? Exactamente. ¿Qué grado? ¿Un décimo ya? No, entonces estábamos en noveno grado. Noveno grado yo hice mecanografía. En octavo grado, ¿qué grafía? En noveno nos pasé a mecanografía. Por andar buscando a las niñas. ¿Y sistema de computación cuando logró tocar el computador? Nunca lo toqué en mi bachillerato. Nunca toqué un computador. Nunca toqué un computador en mi bachillerato. Solamente lo pude ver así por la puerta de la sala de informática. Tenía una puerta de vidrio y solamente pude ver un computador así. Solamente asomándome así, pude ver un computador. Porque solamente podían entrar los chicos más pilosos del colegio. ¿Qué sentía? Claro, impotencia porque decía uno, bueno, esto es exclusividad para uno nomás. Y si usted no se portaba bien, usted tenía X o Y materia de X, en tanto no podía entrar a esa sala. Bueno, hoy Javier es profesor de robótica. ¿Quién iba a pensar que este niño intenso, de mal comportamiento, hoy es profesor de robótica? ¿Cómo llega usted a ser profesor de robótica? Si no vi al computador en el colegio por mal comportamiento. Bueno, resulta que yo salgo de estudiar y hay una prima que me contrata para ser mensajero de la empresa donde ella trabajaba. Ella era secretaria de una empresa de arquitectura y esta prima me contrata para que yo sea el mensajero de la empresa, el arquitecto. Y entonces yo era mensajero, pero a pie. ¿Sí? Mensajero a pie. Entonces me decía, mira, acá está vuelta, se tiene que ir al banco, tan, tan, tan. ¿A Cancramanga? Aquí en Bucaramanga. Y entonces yo comienzo a ser mensajero a pie. Entonces yo iba yo y hacían las consignaciones, llevaba la carta de planita y tal, la cotización, iba a la arquitectura y le llevaba los planos, le compraba unas cosas, le traía y yo era el mensajero de acá. Siendo mensajero, vi un computador en la oficina de él. Y entonces mi prima me dijo, ¿usted sabe manejar el computador? Yo le dije, no, nunca. Primera vez que veo un computador, tengo cerquita un computador. Y los ingenieros lo utilizaban para hacer los planos y hacían todo en la parte de los computadores. Entonces me dice ella, ¿y usted por qué no estudia computación? No estudia una carrera que tenga computación. Y yo le dije, no, no, a mí no son computadoras, a mí no me gustan, no, eso no me gusta. Me fui a hacer una vuelta y cuando regresé, ella me dijo, mire, aquí abajito, a tres cuadros, hay una carrera, hay un centro tecnológico que dan unos cursos como técnico en sistemas, ¿por qué no se inscriben? Entonces yo le dije, no, no, no. No, yo ya hablé con el arquitecto. Y el arquitecto dijo que le prestaba el dinero para que usted se inscribiera y le iba descontando el salario. Y yo, bueno, está bien. Me fui, me inscribí, ahí lo quedaba en cabecera, llamaba, antiguamente llamaba centro de sistemas, y me inscribí, comencé a estudiar, y me apasionó esto de los computadores. Me encantó, hice la carrera en técnico en sistemas, luego hice la tecnología ahí mismo. De ahí pasé a ser ingeniero de sistemas, terminé la ingeniería. Siendo tecnólogo de sistemas en el año 97, me llaman de un colegio, mi hermano estudiaba en el colegio bolivariano, que queda ahí en todo el centro de Bucaramanga, y mi hermano me dice que están buscando a alguien para mantenimiento de computadores, y yo le digo, yo le hago ese mantenimiento. Y entonces llegué y hablé con el rector, y el rector me dijo, bueno, yo tengo una sala allá que ya tengo inservible, y tengo unos computadores, esto es porque no me los arregla, me colabora en eso. Entonces yo dije, claro, yo fui, le formaté los equipos, le instalé Windows 3.11, las pantallas eran grises, a blanco y negro, algunos eran monocromáticos. Las pantallas gordas. Las pantallas gordas, grandísimas. Yo formaté los computadores, le arreglé las salas, le dejé uno A, y luego cuando terminé de arreglarlo, como al mes me dice el rector, y usted no me podría ir a traer unas clases de informática. Entonces yo le he listo, pero la parte básica, así, manejo el mouse, manejo del teclado, como ya he hecho mecanografía, y el colegio era comercial, entonces yo le puedo hacer trabajos en Word, podemos hacer cositas interesantes. Dio, listo, comienza. Y en el año 97 comencé a ser profesor. Y me quedé. ¿Cuántos años tenía? En el año 97, a ver, damos cuentas, tantas, tenía 23 años. ¿Usted cree que, usted acaba de contarme, que usted le explicaba a sus compañeros algunos temas, y algunos compañeros le explicaban a usted, y que en ese momento usted sintió, cuando explicaba, que se sentía como chévere explicando. ¿Usted cree que usted tenía desde esa época como esa espinita de ser profesor? Y así, sí, y me pasó también en la universidad. Me iba muy bien en la parte de los cuises, en programación. Yo decía, yo no podía estudiar en mi casa, gracias a la técnica que cogí desde octavo grado. Entonces, porque yo estudiaba de 6 de la mañana, de 5 y 50 de la mañana a 6, que era la primera hora de clase que teníamos. De ahí salía corriendo para el colegio a editar las clases, hasta las 6 de la tarde, y de ahí salía para la universidad. O sea, la jornada de la mañana era estudiando. No, yo solamente tenía una clase en la jornada de la mañana. A las 5 y 50, 6. ¿Ah, una clase? Una clase nomás. Digo, empezaba a las 6 de la mañana, hasta que era sin la clase. A las 6 tenía clase, yo, no, yo estaba de 5 y media a 6 y 10 tenía una clase. Ah, ya, ya, ya. Y de ahí salía corriendo al colegio a editar clases del colegio. Trabajaba todo el día en el colegio, jornada de la mañana, jornada de la tarde. A las 6 soltaba el colegio y me iba para la universidad. Ya. Y en la universidad me estaba hasta las 9, 10, 11 de la noche que llegaba a mi casa. Y ya llegaba yo rendido, ya no podía ni estudiar, ni coger un cuaderno. Entonces, no, la técnica mía me tocó seguir aplicando. No puedo llegar a hacer cuaderno, a hacer trabajo, ni hacer nada. Entonces, yo hacía todo en el colegio, en la universidad, iba adelantando y tal cosa. Entonces, me iba muy bien. Entonces, los compañeros, venga usted, ¿por qué no nos explique, nos enseña esto? Entonces, yo le decía, bueno, el fin de semana yo me iba para el CUCAMPESTRE a trabajar, a ganarme algo, porque yo me tocaba pagar la carrera universitaria. Entonces, yo me iba, yo le decía, el CUCAMPESTRE yo me gano 20 mil pesos en el día. Si usted me paga los 20 mil pesos, yo no voy a trabajar y me quedo con usted enseñándoles. Y efectivamente, entonces, una niña tenía computador, nos íbamos para la casa de ella y programábamos y le enseñábamos a hacer el programa. Y entonces, yo hacía cuatro programas diferentes para que el profesor no dijera que copiamos un programa del otro. Y entonces, yo le explicaba cómo se hacía el programa y cómo se resolvía todo para que los hechos pudieran explicar el programa en el colegio. Cómo se hacía la programación en pseudocódigo. En esa época, programaba yo en Fortran, D-Base, teníamos que hacer bases de datos. Entonces, todo eso yo les enseñaba a los compañeros para que pudieran sacar buenas notas en la universidad. ¿Y actualmente profesor de robótica? Actualmente soy profesor de tecnología informática. Sí. Pero también estoy trabajando con un semillero de robótica. Y pues me ha ido muy bien con el semillero que arrancamos en el año 2015. ¿Del mismo colegio? Del mismo colegio. ¿Qué colegio es? Colegio Café Madrid. Ah, del Minuto de Dios. Del Minuto de Dios. ¿Desde el año qué? Yo comencé a trabajar allá en el 2013. ¿Y la robótica? En el 2015. Y desde ahí, pues, hemos venido haciendo cositas muy interesantes con los chicos. Hay un potencial enorme. Yo siempre he dicho que siempre me he salido los esquemas, ¿no? El de ir a dictar una clase y enseñarle a los niños lo mismo. Y ya tengo el programa ya hecho. Ya sé que hay que enseñarles. Pero yo digo, yo hago eso un año y ya el siguiente año yo no, yo tengo que enseñar algo diferente. Y yo digo, yo tengo que enseñarle algo al niño diferente que tiene que quedarle con una historia, tiene que marcarle la vida. Y eso le tiene que servir para algo a ese niño. Algo que lo pueda aplicar en su vida. Porque en el momento que yo empiezo a enseñar algo que eso no le va a servir en la vida a usted, dejo de enseñar. Automáticamente. Sí, tú, por ejemplo, yo traje una academia de robótica virtuales. Cuando fui a la virtualidad, traje una academia en Ecuador. Y empecé a enseñar, espectacular, muy bien. Pero cuando me dijo la persona que estábamos dirigiéndome, yo no, hay que enseñarles esto, esto otra hay que repetírselo. Y entonces le dijeron, pero es que ya lo vieron los niños y los niños ya lo manejan. No, pero no importa, vuelve y repíteselo eso. Entonces yo comencé a repetir lo mismo y lo hice una vez y después le dije, no trabajo más. ¿Pero por qué? Es que no me siento bien y siento que estoy engañando a la persona, al niño que está pagándole a usted. Y me siento que formo parte igual que usted y no puedo formar parte de esa cadena. Tengo que ser diferente. ¿Le pago más? Y yo le dije, no, me pague más. Así me pague el doble, no le he trabado. Así. Y preferir dar un paso al costado. Muchas veces hay personas que dicen que por qué no cubro lo que yo enseño. A veces te cuento, por ejemplo, con un semillador de robótica y que hay otras personas que me despeden un tanto. Porque yo dije, a veces digo yo, de lo que a mí me han dado, pues yo mismo estoy entregando. Entonces, y me siento más satisfecho así, más contento. Y usted es muy modesto. ¿A dónde han viajado con los estudiantes y o qué premios han ganado en robótica? Bueno, en robótica, bueno, yo me gané un premio en el año 2019. Me gané el premio al Mejor Coat de Colombia en el Campeonato de la Firla de Golín. El Mejor Coach de Colombia. Imagínense eso. ¿El premio a nivel nacional? A nivel nacional. Me lo gané en Bogotá, en el Cubo de Colsucidio. Hemos ganado el Juego del Robo. Una ocasión en Bogotá. Le sacamos el puntaje más alto. Hemos estado cerquita de ganarnos el Campeonato Nacional para ir a representar un Mundial. Pero estamos ahí en la lucha. Este año no será la... La excepción. La excepción, vamos nuevamente por ese campeonato. Hemos ganado varios regionales aquí en Santander, donde tuvimos un jurado, a la profe Mónica como jurado, en el Juego del Robo. Tuvimos a Mónica ahí participando. Estuvimos en Valleupar, participando en el regional, que es un primer puesto ya en Valleupar, hemos traído siempre. Fuimos a Brasil, en un concurso de cohetería a través de programación con Octavio. ¿Cohetería? ¿De qué se trataba eso? Lanzaron un cohete a 500 metros de altura. Con una empresa que se llama Conexala, que nos apoyó en todo el proceso a los niños. Para mí es una experiencia muy bonita. Ha ido ahora sí la experiencia a mí, pero yo digo que más que todo lo hice, hice todo el esfuerzo, hice todo por llevar a esos niños y mostrarles que hay otro mundo allá afuera donde ellos pueden incursionar y que pueden ser capaces de hacerlo, de lograr todo eso. ¿Porque son niños de bajos recursos? Son niños de muy bajos recursos y me siento muy orgulloso de ellos porque ya están en la universidad. Hay un chico que está en Estados Unidos ya estudiando allá, le veo muy bien. Y tengo también otro estudiante que está estudiando Ingeniería de Sistemas, ya mismo está haciendo tiempo, está dando otra carrera en el SENA y muy contento con los chicos de robótica. Hay talento impresionante que pueden surgir aquí adelante. Usted me hace recordar una historia, Javier. Una leyenda que alguna vez encontré. Un niño vio a un señor pegándole, tallando un tronco. Y al rato el niño volvió a mirar y el señor ya estaba terminando. El señor había tallado un caballito. Y el niño le preguntó, señor, ¿usted cómo sabía que adentro de ese tronco había un caballo? Y creo que esa es la analogía perfecta para lo que usted ha hecho con esos niños de robótica. ¿Cómo encuentra usted el talento de esos niños? Sí, y es una experiencia bonita que tengo acá. Por eso me apasiona a mí la robótica y me ha apasionado mucho porque es una oportunidad para aquellos niños que de pronto no tienen la oportunidad en el aula de clase de sobresalir. Tuve un estudiante, para mí fue excepcional, y que me enseñó muchísimo en la vida y me dijo a mí, no se retire de la robótica y continuar con esto. Hubo un momento en el cual yo decidí que quería tolerar la toalla, pero este niño me marcó la vida porque era un chico que en el salón de clase los chicos le hacían mucho bullying. Él era muy callado, muy encerrado, casi no hablaba, pero cuando yo lo traje a robótica era un niño que hacía las cosas, o sea, se las aprendía tan fácil, tan fácil, que decía yo me demoré en aprender tanto tiempo y este niño lo aprendí menos de nada. ¿Por qué le hacían bullying? Porque tenía unas cualidades, unas particularidades, era vestiamar, sí, era un niño de muy bajitos recursos, no tenía puntos de zapatos, lo tomaban en el pelo, y porque era callaito. ¿Y en robótica era un genio? Y en robótica para mí era un genio. Tanto así que se convirtió el profesor de una compañera, era el profesor de robótica porque la compañera montó un semillero de robótica, y él era el profesor de esos niños, y él dictaba las clases. Yo cuando lo veía explicar, yo me veía reflejado en él porque él explicaba cómo yo le enseñaba a los niños, y él era el profesor de esos niños, y lo hacía con una facilidad. Yo decía, este niño no hablaba en el salón de clase, pero edita una clase acá, y de robótica, y lo hace con una particularidad espectacular. Ese es un caso en el que usa un caballito suyo. Exactamente. Ese niño, y otra experiencia que tuve con él fue que, con ese niño fuimos a un nacional, a Bogotá, y fue algo muy bonito porque en ese nacional en Bogotá, la Corporación Minuto de Dios, nos llevó a conocer Monserrate, nos llevó a conocer el Planetario en Bogotá, fuimos a Maloca, fuimos a conocer el Parque Mundo de Aventura, y en el Parque Mundo de Aventura, estábamos en el Parque Mundo de Aventura, y estaban los niños subiéndose en todas las atracciones, y yo estaba a un lado. Y él se había quedado solito allá, entonces yo le dije, ¿quieres montarse en un aparato de esos? Y me dijo, sí, vamos y nos montamos, yo le acompañamos y nos montamos. Hicimos la fila, nos montamos, y era como la sombrilla, ¿no? Lo suben, y comienza subiendo despacio, 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 y luego comienza a dar vueltas. Hicimos la fila, entregamos el ficho, nos montamos, y cuando comenzó a subir, a subir, a subir, él me dice, profe, yo le tengo miedo a las alturas. Yo le dije, no, me venga a decir a este abracán, ya estamos montados. Y ese niño gritaba, gritaba allá arriba, y yo me tiraba la risa con él. Y él se me agarraba, y decía, ay, gritaba, ay, gritaba. Cuando terminamos y nos bajamos, le dije, bueno, ¿verdad más a subir? Y yo, no, yo no quiero subirme más. Ay, qué experiencia, qué recuerdo tan bonito también para él y para usted. Claro, para él, o sea, haber salido, para él haber salido de, 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 de este mundo donde estaba, donde no, yo creo que esas están los mismos hermanos, no, no, no lo valoraban a él. Habían, había mil compañeros que me decían, profe, ¿y por qué lo tienen en robótica a él? Y yo, porque él, mmm, un muestro para robótica. Y no creían, no creían que él fuera un muestro para robótica. Cuando íbamos a los campeonatos, él sacaba la casta y programaba y hacía un montón de cosas interesantes. Y eso nos pone a pensar también en, ¿qué, en cuántos momentos de la vida como profesores o como padres de familia, ni fe le tenemos a un niño por su comportamiento, porque tiene dificultades al hablar, porque es tímido. Bueno, en este momento que ya hay diagnosticadas algunas características de los niños, pero hace tiempo ni siquiera eso, o sea, como que no, el niño es bruto. No, y que muchas veces nos pasa que a veces de pronto excluimos niños, ¿no? Excluimos. Excluimos y terminamos, y a veces escuchaba un comentario una vez de un, bueno, vimos un video que creo que todo el mundo lo vio, de que muchas veces nosotros le tratamos de enseñar a un pescado a trepar un árbol, ¿sí? Y enseñarle a... A un gorila a nadar, cuando el talento de cada uno está... A un pato, sí, a una gallina a volar, y cada uno tiene un talento diferente. Entonces queremos que todos los niños sean buenos en todo, y va a ser muy difícil yo ser bueno en todo eso. Es bastante complicado, que me guste todo. Son muy pocos seres humanos que de pronto logren hacer todo, todo, todo ser. Y que... Otra cosa que me marcó a mí también como docente, fue una ocasión que yo estaba en un colegio, y un estudiante cometió un error, y el profesor hizo todo el proceso para que el niño lo echaran del colegio. Un colegio que trabajaba yo en la ciudad de Bucaramanga, en el centro de Bucaramanga. Y un día yo estaba ahí con el profe en la ventana, estábamos observando hacia afuera, mirando al parque. Y el estudiante pasó y lo señaló. Y dijo, por culpa de ese profesor, yo estoy así. Y él estaba en la calle con un indigente. Eso también me marcó a mí, me marcó a mí, y dije yo, no puedo formar parte de que un estudiante formal que se comporte por esto, tengamos que sacarlo del colegio. Tenemos que hacer muchas cosas, y ahí, a través de la educación, decía Mandela, es el arma más poderosa para cambiar el mundo. Y se pueden hacer muchas cosas con la educación, que a veces, de pronto, como maestros, a veces queremos solamente ir a editar una clase, cobrar, irme para mi casa. Pero si viéramos un poquito más allá, de que es la... ser maestro es la formación de formadores, ¿sí? Y ahí salen todas las profesiones del mundo. No sabemos qué presidente, qué concejal, qué científico tengo sentado al frente mío. Nunca sabe ese personaje que tenemos. Y hasta dónde puede llegar la formación que yo le puedo dar a ese niño, o la oportunidad que yo le puedo dar a ese niño, o le puedo anegar la oportunidad hacia donde lo puedo enfocar. ¿Usted en algún momento de estudiar se vio reflejado en algún estudiante, Javier? Sí, sí me he visto en varios estudiantes. En aquellos chicos que se comportan mal. A veces yo reflexiono con ellos, los llamo, y mire, yo también fui así. Pero también depende de mí cambiar mi... ¿Sí? No es el camino correcto que debe seguir. He dialogado con muchos chicos, hemos interactuado con muchos niños, y algunos han cambiado su camino, otros han decidido no continuar. ¿Sí? Pero sí hemos tratado de dejar... He tratado de dejar una semilla sembrada en ellos, a ver si algún día de punto cambian y reversan su vida y retoman nuevamente. ¿Usted como papá es profesor o como profesor es papá? Como profesor soy papá. ¿Y como papá? Es bastante difícil. Es bastante difícil ser uno papá, ser profesor. Uno siempre mira, dice... Y hace unas comparaciones, ¿no? Que a veces uno es más exigente en la casa con los hijos de uno. Le exige más porque como son los hijos del profesor, tienen que sacar las mejores notas. Pero también aprendió. Por ahí la misma vida le ha enseñado a uno, que yo le he dicho a mis hijos, estudie lo que usted quiera y sea feliz. Si usted desea no estudiar, pues usted va a ser feliz. Pero se dificulta, de otra forma lo debe hacer. Pero sea feliz, mejor. Es mejor ser feliz que de pronto estudiar una carrera, obligar a un hijo a estudiar una carrera que no le gustó. Y después verlo sufriendo porque era algo que no le gustó en la vida. Y ahí tenemos muchas personas en la vida trabajando y haciendo algunas actividades, sufriendo, porque siempre quisieron estudiar algo, pero mi papá me obligó a estudiar eso. X, Y, Situaciones. Entonces yo siempre le digo a los niños, estudie y quédese en el lugar donde usted se sienta más feliz. A veces cuando está en robótica yo les digo, si usted en robótica se siente feliz, ¿qué es? Si se siente triste y se siente que no lo ha sido, tranquilo. Váyese de robótica, no se quede acá porque se hace un daño usted. ¿Cuál fue la última vez que lloró? La última vez que lloré a los otros mis hijos. ¿De París? Del país. Sí, un hijo está en Estados Unidos. ¿Hace cuánto se fue? Él se fue hace ya, tiene dos años, cumplió dos años. Sí, ya tiene dos años. Gracias a Dios, pues está muy bien allá. Sí, se fue con su esposa y su hijo. Y el otro hijo está, tiene ya tres años. Él está en España, en Madrid. ¿Ya tres años allá? Tres años allá. Y él también está con su esposa y ya tiene dos hijos allá en España. ¿Y qué significa tener nietos? Tener nietos y no tenerlos. Tener nietos y no tenerlos. Sí, porque ellos están allá, están lejos. Es uno, la tristeza que nos da, pues, siempre, bueno, uno llega a las épocas de diciembre donde compartíamos porque siempre, pues, estamos, siempre estamos unidos en la familia. Y entonces, escucho la canción El Hijo Ausente. Entonces, eso siempre me trae nostalgia y estar por allá de ellos, pues, siempre les toca en el corazón. Claro. Sí, les toca en el corazón. Y hay momentos en los cuales, de pronto, necesitan del apoyo de uno, necesitan de acá, pero allá les toca solitos, defiendes en la vida. Y entonces, a veces yo digo, pues, también ellos han aprendido algo de que aquí lo tenían todo con nosotros. Si se deja mal, pues, estábamos nosotros que lo respaldamos. Entonces, ahora no. Ahora si les va mal, les toca yo mismo salir adelante. Entonces, a veces me llaman y dicen, papá, ahora sí entiendo. Decía, ahora sí entiendo que no, mi papá iba y compraba y hacía mercado. Y yo le pregunté, mi papá, ¿y dónde le regalaron eso? Ya encontré dónde es que le regalaron esas cosas a mi papá. Y no en el campo donde venía. Ya encontré donde mi papá iba y le regalaban esas cosas que nos traía a la casa. Qué historia tan inspiradora. Fue más de lo que pensé. Porque conozco a Javier hace varios años y quizá en la vida, a veces no tenemos la oportunidad por tiempo o por que no toca uno el tema, pero tantas historias que hay detrás de las personas. Porque, claro, profesionales vemos muchos todos los días. Cada quien, como decía usted, cada quien es lo suyo. Si estudió o si no estudió, cada quien está en lo suyo. Pero su historia es muy inspiradora. Javier, de verdad lo felicito porque ha logrado cambiar y tocar el corazón de niños y adolescentes que posiblemente en algún momento de la vida dijeron yo no tengo ya nada que hacer. O los padres de familia dirían mandémonos para el colegio a ver qué hacen porque ese ya no me lo aguanto en la casa. Usted sí se los aguantó. Y no solo eso. Les descubrió el talento de la robótica. Muchas gracias por eso. Gracias, Monika. ¿Cómo se llama este podcast, profesor Javier? Dijo, saquen una hojita con la profe Monika. Resulta que yo escribí un libro al que usted fue al lanzamiento y este libro tiene muchas curiosidades. Primero se llama Un libro lleno de errores. Pero yo fui un poco más allá con el libro. Yo dije, yo he enseñado bastante ortografía, hay quizá lecciones que la gente ya las tiene grabadas porque las he enseñado, otras no. O de pronto se nos olvida. En la página 295 yo escribí una serie de palabras. Le voy a mostrar una palabra. Una. Y usted me dice en qué ocasión la usaría. Que tal que haya visto un video mío. Es esta primera palabra. ¿La puede decir? Había. Había. Sin H. Con V y con tilde en la I. ¿De qué se tratará esa palabra? ¿De dónde vendrá? ¿O con qué la relaciona? Yo me acuerdo. Me acuerdo. Yo vi un video. Y creo que con unos comediantes. Había. Pero ahora no me acuerdo. Sé que decía que era el verbo aullar. Pero no me acuerdo si era poner huevos. No. No me acuerdo. Sí. Pero mire que usted es muy lógico. Usted le está poniendo la lógica a la palabra porque sí es de aviar. ¿Ustedes acuerdan cuando niños nos decían como que prepare el avión? El avión. Que era. Nos tocaba llevar el avión. ¿Qué era qué? Que era llevar como una comida como unas onzas ¿cierto? Entonces yo le llevaba me comía el avión. de los obreros el que sólo así le sacaba un poquito. Bueno resulta que como este podcast se llama saquen una hojita y en nuestra época cuando nos iban a hacer una evaluación ¿qué decía el profesor? Saquen una hojita. Si estaban molestando Saquen una hojita. Si el profesor estaba enojado Saquen una hojita. Profe llegó momento de sacar una hojita como en este momento la tecnología nos lo permite y la virtualidad y las plataformas digitales y estas oportunidades digitales pues vamos a sacar una hojita virtual que la tiene al frente y va a responder unas preguntas pero usted no se me preocupe usted sabe que la profe Mónica es de ortografía pues le va a hacer preguntas de ortografía a ver cómo estamos de ortografía pero es normal tener mala ortografía no se den tan duro lo más importante como le dijo Javier durante toda esta entrevista es darse la oportunidad de aprender es asumir en un momento la conciencia de si lo puedo hacer y hacerlo entonces primera pregunta según su acento ¿cuál de las siguientes palabras es aguda? guión origen perdonar legales aguda guión pues así como Paulo Lacerna última palabra origen no origen ¿cuáles son las palabras agudas? tenemos 14 segundos las que llevan el acento en en la la última guión no origen bueno esto nos da la oportunidad para explicar lo siguiente si tenemos en nuestra mente que la palabra guión es aguda ¿sabe por qué? porque observamos tres vocales en una sola palabra entonces la tenemos como guión tiene su acento en on ¿cierto? así es como la asumimos mencione la opción C dígala perdonar ¿dónde tiene el mayor acento esa palabra? perdonar nar en nar ¿cuál es la aguda? ar perdonar la C perdonar entonces para aclarar hoy la palabra guión es monosílaba o sea que no se cataloga dentro de ninguna categoría no es ni aguda ni grave ni es drújula simplemente es monosílaba como mi tu si fe fue guión ¿y es un hiato? ¿tiene hiato? tiene diptongo ajá entonces la opción correcta es perdonar perdonar siguiente pregunta escoja la palabra que está correctamente escrita la palabra de decisión decisión la C ¿por qué? decisión justifique su respuesta decir pues la palabra decir se escribe con cente es decir y lleva tilde la lógica que está sacando y muy buena lógica la lógica que yo saco de ahí es decidir decidir es con C o con S decidir decidir con C con C como lo que usted acaba de decir decir es con C viene del verbo decidir por lo tanto esta le quedó correcta profesor Javier siguiente pregunta escoja la palabra que está correctamente escrita la palabra es preescolar bueno preescolar preescolar la A generalmente pues escribimos así ¿no? con la rayita pero yo creo que también se puede escribir normal así pegada preescolar entonces estaría entre la A y la C entre la A y la C escoja entre la A y la C ¿cuál es? la A ¿por qué? bueno la C la C la C preescolar bueno resulta que antes los prefijos pre es un prefijo es una parte que va antes de una palabra antes los prefijos se separaban de las palabras por un guión como lo observamos en la opción A preescolar ¿sí? y así vemos anticuerpo contra reloj prejardín prejardín pero resulta que se determinó o la RAE determinó que al usar un prefijo se forma una nueva palabra por lo tanto no se necesita el guión porque ya se forma una nueva palabra pero estaba bien escrito con pero anteriormente se escribía pre-guión escolar pero en este momento la opción correcta es la sí muy bien profesor lo pensó tanto que le quedó bien siguiente pregunta escoja la palabra que está correctamente escrita y voy a confesar voy a hacer una confesión aquí porque cada lección para cada invitado es diferente o sea tengo que hacer una confesión llevo toda mi vida confundiéndome con la palabra jengibre yo sé yo sé que mucha gente va a decir uy pero la profesión Mónica cómo me va a poner en duda la palabra jengibre no sé qué me pasó a mí con un jengibre a mí me picó un jengibre de chiquita algo pasó cuál es la correcta y a mí también la B para mí es la B la B la B la primera con J la segunda con J muy bien profesor Javier porque usted compra jengibre porque yo compro jengibre claro porque yo nunca usé jengibre en mi vida yo compro jengibre última pregunta llevamos tres bien de cinco ya pasó pasó respando vamos a la número cinco escoja la palabra que está correctamente escrita la palabra es anís anís la D también usa anís en la casa para hacer el guarapito el aguardientico no para darle sabor a las que hace que no se las paletas te le echa un poquito ah sí un poquito o al tinto te le echa un poquito anís queda rico hay carajilla la respuesta correcta es la D correcto cuatro de cinco muy bien Javier comenten ustedes acá qué palabra no conocían o cuáles se le quedaron incorrectas en este en esta lección de saquen una hojita cómo se sintió durante el programa hizo catarsis hice catarsis no sobre todo con la parte preescolar pues uno siempre por lo menos en la primaria y a veces de pronto le falta una de las clases de español porque uno dice nosotros aprendimos de una de una manera como siempre vimos taquigrafía y mi profesora era una profesora de aquella época pues uno dice todavía hay cosas que ya cambio han cambiado por ejemplo yo pues estaba acostumbrado y todavía tenía en mente que todavía se podía escribir bien con el guión preescolar preescolar sí entonces hay cosas que vienen cambiando y es importante de pronto como actualizarnos entonces y todo el tiempo hay actualizaciones y todo el tiempo y yo soy de las personas que digo por ejemplo en la parte área mía de la tecnología es algo que constantemente está cambiando sí yo a veces también yo miro mucho las áreas y digo oye debería haber estudiado por ejemplo materias como español matemáticas que nunca cambian siempre son igualitas y ustedes siempre pero no quieren desayunos mire mire que uno encuentra cosas que ya se han cambiado palabras que se han agregado nuevas al idioma y entonces sí es importante volver a echar una repasadita español usted se ha quedado en blanco cuando has tenido un correo electrónico o algo sí hay momentos en los cuales uno también se queda que no quiere escribir que como como comienzo sí como comienzo para poder solicitar y que no se sienta como que se le estoy mandando cierto que se le estoy dando una orden o que no se sienta como que a veces de punto uno necesita algo y necesito solicitarle algo pero que no se sienta como es un favor que me estuviera haciendo a mí no es que me devuelva lo que yo necesito sí o que haga lo que yo necesito sí entonces uno de cuáles serían las palabras correctas que no utilicen entonces ya utilizamos chayipití ayúdeme redactor tradúzcame de qué forma podría escribir bueno por dentro no me quieren devolver mi robot en el correo apreciado compañero le recuerdo que es importante que los implementos que son prestados de la sala de robótica sean devueltos en la hora establecida porque considera que es importante la ortografía esta es la última pregunta porque también dice la persona que 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 es buena lectora que escribe bien cierto entonces dice mucho también eso cuando usted escribe algo a veces de punto decimos hasta en el mismo guasano uno se da cuenta que cuando alguien le escribía a uno y entonces dice uno esta persona no sabe escribir mire como escribió a veces de punto en los mismos grupos Javier muchísimas gracias por habernos acompañado hoy que esto era tan bonita sé que esto va a ser inspiración para muchos docentes y sobre todo para los estudiantes para que conozcan la historia detrás del profesor gracias Mónica muy amable por la invitación ah saquen una hojita con la propia Mónica hehehe Shifo Javier y trucos que en